Es tiempo ya de recibir en esta edición de este 18 de noviembre a la concejal de Quito, Britt Baca, ella es la presidente de la Comisión de Salud del Distrito Metropolitano. Concejala Baca, buenos días, desde la matriz de Televisentro, le saluda Roberto Álvarez Vandeber, ¿cómo está usted? Roberto, ¿cómo está? Buenos días, excelente, gracias a Dios, con frío en esta mañana lluviosa y agradecida por este espacio para poder dirigirme a la ciudadanía. Bueno, encantados igualmente, concejala, un poco lluvioso y con frío, pero bueno, eso debe ser el llanto de nuestros hermanos colombianos del 6 a 1. Puede ser, esa es la selección, vamos, 6 a 1, bien. Bueno, concejala, entremos a materia de preocupaciones ciudadanas, sobre todo por la ciudad de Quito, en temas de salud que usted preside esta comisión. Tengo una inicial, está previsto que el Centro de Atención Temporal Bicentenario deje de operar en diciembre, ya es un hospital completo. ¿Usted qué información tiene al respecto? ¿Qué desde el consejo se piensa recomendar hacer? Bueno, esa es una información que realmente me sorprende en este momento, porque con las cifras que nos dieron ayer, que estamos ya, que se sigue desbordado, no hay camas para la atención en terapia intensiva, que se ha incrementado la ocupación de las camas hospitalarias, y se supone que para eso, ese es el objetivo de haber creado el Centro del Bicentenario, justamente para dar esa atención que se requiere previo a que las personas se compliquen, a que no reciban un manejo adecuado de esta, ya cuando se desarrolla el COVID en el cuerpo, y evitar que lleguen o que requieran el uso de terapia intensiva. El alcalde de la ciudad, concejala, ha indicado que va a evaluar el tema justamente de la operación, no tenían previsto económicamente, hasta justamente finales de este mes de diciembre. Incluso un funcionario nos dedicó el día de ayer en una entrevista que se le hizo en directo, que claro, están mirando el tema económico. ¿Cuánto le costó a la ciudad hacer este centro, que ha ayudado muchísimo en este momento de pandemia? De lo que nos han informado, tuvo un costo alrededor de casi de nueve millones de dólares. Y es un hospital ya completo. ¿Usted qué recomendaría? ¿Usted preside, en este caso, la Comisión de Salud? Por eso le digo, Roberto, lo que me sorprende es esa información. Voy a solicitar ahorita, vía CITRA, que quede cierto y esto. Si bien es cierto, ahorita estamos con una situación compleja respecto a las finanzas del municipio, y es justamente porque el gobierno central no ha hecho los desembolsos que le correspondían en su momento. porque tenían que haberlo hecho unos desembolsos antes incluso de la pandemia, y no lo ha hecho. Entonces, ahora, sobre el texto de la pandemia, dicen, uh, no vamos a entregar. Entonces, esa ya es una situación que complica. Si es por esa una de las razones, pues habría que analizar. Pero estamos viendo, por un lado nos dicen una cosa, y por otro estamos viendo un requerimiento y una necesidad de la ciudadanía. Bueno, ese es un requerimiento, y por eso el alcalde habla de una evaluación, y hay que sacarse, evidentemente, los presupuestos necesarios para que esa operación se mantenga. Hablemos justamente del tema del COVID. Usted me acaba de decir que tiene datos importantes. Entonces, cuéntenos. Bueno, con respecto a los datos que nos da cada semana la Secretaría de Salud, vemos que se han centrado específicamente en el tema de las pruebas, la toma de las pruebas. Si bien es cierto, por eso ponen a Quito como la ciudad que tiene mayor número de contagios, pero es por eso, porque es la única ciudad en el país que se está haciendo las pruebas. Sin duda. Y a medida de que más pruebas se apliquen, se van a identificar mayor casos positivos, y pues vamos a tener una claridad de lo que está pasando en la ciudad. El alquente de Quito ha anunciado también, concejala, que va a realizar la adquisición de más pruebas COVID-19. Esto, evidentemente, viene por la aprobación también de ustedes. ¿Cómo lo mira dentro del consejo y cómo lo mira usted? A ver, efectivamente, se requiere seguir haciendo pruebas. Yo he sido muy enfática cuando nos quieren utilizar métodos muy tecnologizados o muy científicos, y nos dicen, no, vamos a aplicar pruebas serológicas o pruebas de antígenos, cuando todavía están en discusión si funcionan o no funcionan las famosas pruebas rápidas, porque eso es lo que son, las pruebas rápidas. ¿Qué es lo que usted le ha dicho? Si se requiere, pero si hay que comprar unas pruebas, hay que seguir haciendo las pruebas, que se utilizan las que ya están probadas, que son las de PCR, que cuestan un poco más, sí, efectivamente, pero son las más efectivas y son las que están aprobadas por la OMS y son las que se están aplicando a nivel de todo el mundo. Entonces, si se va a hacer una inversión, hay que hacer la inversión en lo que se requiere. para que no se genere un gasto, porque si compramos, por más barato que sea, pero no nos sirve o nos dan los falsos positivos, los falsos negativos, en vez de haber hecho una inversión, lo que estamos haciendo es un gasto para la ciudad. Y en este momento no podemos gastar un centavo en algo que nos sirva o que nos dé estas inconsistencias. En datos, concejala, ¿cuántas pruebas se hacen diariamente en la ciudad? Diariamente nos han reportado ayer lo que nos presentaron es que ya están prácticamente todas las pruebas que se compró, se adquirió. Hay solamente alrededor de unas 3.000 que faltan de su procesamiento. Estamos hablando de alrededor de 87.000 pruebas que se han realizado ya, 87.760 que se han realizado a lo largo de este tiempo de la pandemia. Un problema del internet, querida Sarita, de lo que estamos chequeando. Eso es un problema del internet. Concejala, hay un problema del internet que ya un parpadeo tecnológico se llama. A ver, concejala, ¿se quedó congelado del frío usted? Yo creo que se congeló el internet del frío, o sea, no nosotros. Nosotros aquí estamos bastante bien, pero el tema tecnológico a momentos parpadea y eso es por el uso que es normal. La fibra óptica, eso pasa. A ver, nos habíamos quedado que van a realizar ahora 12.000 pruebas nuevas justamente porque pues se tienen encontrados reactivos. Eso ha hecho que parte del consejo también reaccione. ¿Usted cómo mira esto? Mire, esas son cosas o esos pequeños detalles que la secretaría ha incurrido en eso, de que informa medias, de que informa de a poquito, o de que informa o que queremos hacer las cosas muy informalmente. En la función pública todo hay que hacerlo vía un oficio, vía un memo, vía donde se registre todo lo que está pasando y lo que se va a hacer. Esas formas hay que cuidarlas porque son esas formas jurídicas que tenemos que hacer. Entonces, ahora resulta que hay 14.000 pruebas que se van a hacer. Hay un contrato con la universidad, con un laboratorio y una universidad, creo que es la Universidad Católica. Correcto. ¿Ya? Entonces, efectivamente, pero ¿de dónde sobran? ¿Cómo sobran? ¿Dónde está ese registro de ese sobrante? Entonces, esas formas son las que hay que cuidar. si se pudo optimizar, si hay una optimización, ¿es necesario registrarlo? ¿O qué pasó con esa situación? Entonces, sí es necesario esa, eso es lo que lo que se estaba pidiendo ayer en el consejo, esa claridad de qué es lo que está pasando, cómo se hicieron, o sea, no es, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Aquí en la función pública no podemos actuar de buenas intenciones, si no tenemos que actuar con la normativa, cómo nos pide, con las formas, llevando el debido procedimiento de esta, de esta situación. Consejera, y en el tema de la vacuna, ustedes como miran, ¿no sería también ya comenzar a hablar de un presupuesto para la compra de la vacuna? Estimado Roberto, justamente están, estoy planificando una reunión con los científicos, con los expertos en el tema, porque recordará que la OMS paró los estudios, de fase 3, no podemos todavía hablar de que hay una vacuna que realmente se pueda aplicar todavía en humanos, las pruebas que se empezaron a hacer tuvieron muchas inconsistencias y por eso es que se paró, no hay, y me sorprende que ya se esté hablando de vacunas, me sorprende todo eso, cuando los registros internacionales, los registros científicos dicen otra cosa, que por eso yo prefiero reunirme con los que saben, reunirme con los que saben, inteligenciarme bien del tema, yo no soy experta en temas epidemiológicos como personal de salud, yo soy experta en lo que he vivido como paciente, pero por eso quiero más bien inteligenciarme, yo he sido la primera autoridad en el país que el 6 de febrero me reuní con médicos con epidemiólogos con biólogos para poder entender que era lo que iba a pasar porque en ese momento ni de lejos no imaginamos todo lo que hemos vivido en este tiempo y por eso para evitar cualquier situación primero hay que hablar con los que saben para ver si o no es procedente o no es procedente pero no podemos hablar de una forma tan deportiva ante un tema tan sensible como es la vida y la salud de las personas de decir ya vamos a comprar pruebas cuando el órgano rector todavía no aprueba o avala por lo menos uno de los estudios comprar vacunas para poder comprar vacunas efectivamente y no podemos permitir que en esta situación tan compleja se genere negocio de parte de la de la de se juegue con la vida de las personas y se haga un negocio de la salud bueno pero en todo caso habría que estar a la cola porque hay que tomar en cuenta que el mundo entero está la compra de las diferentes vacunas que ya de alguna manera han anunciado una efectividad unas de noventa y siete otras de noventa y tres por ciento y evidentemente si no se hacen gestiones imagina usted cuándo va a poder llegar a la población sobre todo la de Quito sí pero justamente necesitamos esos avales porque qué es lo que pasó al inicio también igual con el tema de la compra de las pruebas había que estar a la cola hacer estos registros y las primeras pruebas que llegaron no cumplían con los estándares o también estaban en prueba y en muestra o sea estaban recién probándose ahora ya tenemos otro tipo de pruebas más sofisticadas ya se ha investigado más sobre el tema tal vez nos va a pasar lo mismo con las vacunas es la pregunta por eso es que necesitamos sentarnos con los que sabe y con los que conoce desde el consejo pues consejera Vaca cómo miran todo este tema de la prohibición que se tiene de realizar lo que usualmente sucedía año a año con las ferias de la ciudad diciembre era un mes muy movido y económicamente algunos recuperaban el año desde adentro qué piensan qué recomendaciones qué se puede hacer al respecto Roberto ante las cifras que nos dieron ayer es evidente que estamos con un repunte de la situación de estar saturado el sistema de salud o sea nunca ha dejado de estar saturado hay que ser sinceros en ese sentido una de las recomendaciones del COE nacional es justamente eso de que se eliminen estas ferias se eliminen las fiestas los eventos los espacios que generen aglomeraciones si eliminamos las ferias también tendríamos que cerrar los centros comerciales porque también generan aglomeración ahora yo lo que estoy generando un pensamiento justamente para convertirlo en una propuesta es ver una alternativa porque es verdad las ferias se convierten tal vez en el mes de diciembre es donde la gente recupera lo que no se ha ganado en el año y en este año con más razón y sería una forma de la reactivación de la ciudad lo que yo estoy pensando es una idea que me surge al conversar con los compañeros comerciantes y justamente ayer conversaba con el dirigente José Lito Puro de Chiriaco entonces me decía aconsejala ¿cómo hacemos si no cierran los centros comerciales? entonces pensar en reforzar las medidas de bioseguridad de hacer tal vez un horario y de definitivamente propiciar una plataforma para incentivar al comercio electrónico nos toca aprender a vivir en esta nueva normalidad a amigarnos y amigarnos con la tecnología si las grandes cadenas lo hacen ¿por qué no hacerlo para la red de mercados para la red de los centros comerciales populares para las ferias y ahí sí tenemos que hacer un proceso de acompañamiento desde las instancias que le competen al municipio está la Secretaría de la Dirección de Informática la Secretaría de Productividad la ACDC incluso la misma Secretaría de Salud generando este estos nuevos protocolos de bioseguridad para justamente esto porque no puede esto también cerrar las ferias es bloquear un poco la reactivación que está viniendo o que necesita y requiere la ciudad consejala agradecerle muchísimo por habernos respondido estas inquietudes envíale un abrazo grande abríjese que el frío está complicado muchas gracias y qué gusto este espacio para poder dirigirme a la ciudadanía un lindo día también gracias un buen día la consejala Brit Baca presidenta de la Comisión de Salud del Distrito Metropolitano de Quito aquí hacemos una pausa y ya venimos con más de la Comisión de Salud de Salud de Salud